Hola, clase. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en la mitad del semestre, en la semana 8. Y en esta semana no necesitan entregar nada. Ustedes pueden comenzar a hacer las prácticas que son para el 17 de octubre, pero si todavía no han entregado sus evaluaciones, ustedes pueden entregarlas. Sí, incluso la evaluación interpersonal con tu pareja. Como ya saben, estoy un poco atrasado en las calificaciones también, por eso yo les digo que por favor hagan todo lo posible para ponerse al día con las tareas. Es mejor recibir puntos parciales que nada. Y recuerden que las metas para la segunda unidad son las siguientes, como pueden leer aquí en inglés. Y vamos a hacer descripciones personales, usar descripciones para identificar a otros, hacer comparaciones y hablar de actividades cotidianas. Toda la materia que ustedes necesitan para lograr estas metas están entre las páginas 30 y 50 en el libro de texto en Canvas. Dos de los asuntos más importantes de esta unidad son las descripciones personales, sean físicas o abstractas, y el género. En este punto, yo supongo que muchos de ustedes ya saben que todo, absolutamente todos los objetos en español tienen género. Es decir, que son o masculinos o femeninos. Ahora, la razón por qué todavía es un misterio, la razón por la cual es así, no sé. Pero esas son las reglas. Por favor, revisen ustedes los apuntes y miren los videos y los apuntes que yo subo en Canvas. Para esta semana, ustedes necesitan prestar atención, atención especial en los apuntes de unidad 2 específicamente. Para acceder a los apuntes, los apuntes, ustedes solo necesitan hacer clic en el módulo donde dice unidad 2. Y para acceder las prácticas, todos necesitan hacer clic donde dice unidad 2 prácticas. Y como siempre, si ustedes necesitan clarificación en algo, me pueden contactar por email o me pueden contactar al hacer cita conmigo en Calendly. Cuídense y hasta luego.